En estas fechas es tradicional hacer balances, y en este caso en el mundo del motor podríamos hacer balance de MotoGP y de Fórmula 1, pero sería prácticamente igual que el balance del año pasado, es decir, con los ganadores, en este caso Mar Márquez en la categoría reina del motociclismo y Lewis Hamilton en Fórmula 1, pero también es tiempo de destacar personajes, personajes importantes que nos ha dejado el año, noticias también relevantes en la categoría del motor, y si tuviésemos que destacar alguna tendríamos que hablar de Jorge Lorenzo, de esa sorprendente noticia que tuvimos que dar a final de temporada en el circuito, en el Gran Premio de Valencia, dando la información de que se retiraba, de que Jorge Lorenzo ya no podía más con ese año fatídico en onda, lesiones, falta de confianza, falta de feeling con la moto y que dejaba las motos, sería el personaje, podríamos decir y tendríamos que decir, de este 2019, esa gran pérdida del mundo del motor porque es uno de los grandes, si no hubiese existido Mar Márquez, posiblemente Jorge Lorenzo sería a estas alturas el mejor piloto de todos los tiempos en el ámbito español y uno de los mejores en el ámbito mundial, pero vamos a proyectar, vamos a mirar a 2020, porque si Jorge Lorenzo puede llegar a ser el protagonista de 2019, por esa noticia de abandonar el mundo de las motos, por un poco, de hacer un reseteo sobre todo mental, puede ser el protagonista en las próximas horas, en las próximas semanas, el próximo personaje de 2020, porque sí, Jorge Lorenzo vuelve, después del descanso, después del reseteo mental y posiblemente también un reseteo físico, Jorge Lorenzo va a volver al mundo de las motos, no se preocupen, porque no había hueco en ningún equipo, en ninguna escudería, así que no va a volver como piloto oficial, pero sí como piloto probador, imagino que ya intuyen de dónde, ¿verdad?, a dónde va a recalar el piloto mallorquín, pues si a su casa, va a volver a casa, va a volver a Yamaha, la verdad es que yo creo que Yamaha ha visto el cielo abierto, con Jorge Lorenzo ha sido sin duda el mejor piloto, el que mejor ha entendido la moto del triple diapasón, una moto muy noble, una moto muy fiel con el piloto y que ha hecho tres veces campeón del mundo, a Jorge Lorenzo, ahora va a volver, se va a confirmar en las próximas horas como piloto probador, para ayudar a Maverick, que no la ha entendido en su justa medida, tampoco Valentino Rossi, el gran Valentino Rossi ha conseguido avanzar en estos últimos tres años, fue irse Jorge y dejar de tener el rendimiento que tenía la Yamaha, primero se fue a Ducati, luego a Honda y desde entonces Yamaha no ha podido hacer absolutamente nada, quizás en los últimos tiempos ya con Cuartararo de la mano del gran Ramón Forcada, se han acercado un poquito a Honda, en cualquier caso vuelve como probador, pero ya en su día cuando anunció la retirada algunos dijimos, no será una retirada, será un hasta luego y puede ser así, porque imagínense ustedes que Cuartararo, Viñales, Rossi se lesiona, no puede correr, seguro que si Jorge se siente bien, se siente cómodo, confiado, volverá a las carreras y si vuelve bien, volverá para ganar y atención, porque el propio Valentino Rossi ha dicho estos días que no puede volver a tener un año como el año pasado con ese bajo rendimiento, porque si es así ya no tendrá sentido seguir en las carreras, ese hueco, insisto, si Jorge se vuelve a sentir con confianza, se sienta a sentir como el Jorge de siempre, puede estar ocupado por el propio Jorge Lorenzo y esa será la mejor noticia que podamos tener, de momento arrancamos el 2020 recuperando a un grande, recuperando a Jorge Lorenzo.